Kate Middleton está demasiado enferma, asegura biógrafa. Más delicada de lo que nos dicen, la biógrafa de Lady Di ha hablado, esto en medio de una enorme ola de especulaciones sobre la salud de Kate Middleton, ya que mientras se dice que está bastante mejor, se deslinda de un importante y cercano evento de la familia real del que sin duda alguna debería ser parte. Según esta mujer, la razón de la ausencia de Kate Middleton es efectivamente su salud. La princesa de Gales está demasiado enferma, al grado de tener que enfocar toda la energía en su tratamiento, mismo que es bastante agotador. Está muy enferma y el tratamiento es agotador, por eso tiene que descansar para recuperarse y ocuparse de sus tres hijos. Está demasiado enferma para estar en activo, compartió la mujer. Quien compartió la información de la biógrafa fue Diego Abel, quien es experto en temas de la familia real y ha compartido uno de los rumores más recientes sobre Kate Middleton, mismo que asegura, tendría que volver a pasar por quirófano de nueva cuenta. A pesar de que el Palacio Real ha intentado no agrandar la gravedad del estado de salud de Kate Middleton, lo cierto es que su prolongada ausencia dice bastante y alienta a todo tipo de rumores que indican. Las cosas no van lo suficientemente bien con la esposa del príncipe William y es muy incierto determinar cuándo es que regresará a la vida pública. ¿Y tú qué opinas? Deja tus comentarios y síguenos en Noticias Tendencia.